¿Quién es mayor? ¿Quién estuvo interesado primero? En buena hora. La pareja conformada por Millet Figueroa y el destacado presentador argentino Marcelo Tinelli demuestran estar profundamente enamorados, contemplando la posibilidad de casarse. Actualmente, atraviesan una fase muy positiva en su relación, lo que indica que podrían estar considerando comprometerse formalmente. A través de las historias de Instagram, el presentador de Bailando 2023 publicó una foto romántica donde se ven sus manos entrelazadas. Un detalle destacado es que la exintegrante de reality muestra un elegante anillo de diamantes en el cuarto dedo de la mano izquierda, lo que podría ser un compromiso. En la imagen publicada, Tinelli etiquetó a la modelo peruana con su nombre y añadió dos emojis de corazones en llamas, aumentando así la sensación de un vínculo emocional intenso entre ambos. Esto sugiere que podrían estar pensando en dar un paso más en su relación, o quizá el anillo sea simplemente un obsequio del presentador para Millet, ya que anteriormente no se le había visto usarlo. Recordemos que ambos comenzaron su relación en septiembre del año anterior, marcando así seis meses juntos. Su encuentro ocurrió durante las grabaciones de Bailando 2023, donde desde el comienzo evidenciaron una química especial. Como se sabe, la modelo dejó el reality de baile y desde ahí se les ha visto más juntos que nunca. En una de las galas en las que Millet Figueroa participó, Marcelo Tinelli hizo una broma acerca de formalizar su relación y avanzar hacia él. Siguiente nivel. En ese momento, el conductor argentino expresó su disposición para casarse con la modelo peruana, mencionando que incluso consideraban solicitar consejos a un amigo. Ya estamos para casarnos nosotros. Hay que ver la fiesta donde la hizo Caro, porque nos puede dar datos, fueron las declaraciones de Tinelli sobre la boda de Ana Carolina Arduain. A mí me encantó la propuesta que te hicieron afuera. Una cosa así tengo que hacer yo, agregó el presentador. Hay que ver la fiesta donde la hizo Caro, que nos puede dar datos. Yo te organizo todo rápido, Marcelo. ¿Pero dónde fue la fiesta? En el San Suzy. ¿Hay un fiesto? No, pero me encantó la que hiciste afuera en el Caribe. La propuesta. La propuesta de casamiento de él. Una cosa así tengo que hacer yo. Con fuego sartén. ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.